y hola qué tal chicos cómo están bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más para el canal sí chicos como ya dieron en el título y en la mía el día de hoy va a ser un vídeo un poco distinto a los demás porque el día de hoy se va a tratar sobre se puede decir sobre el gremio el gremio que creé hace muchísimo tiempo y más que todo hablar un poquito más este es un vídeo más más que todo de agradecimiento bien primero quiero empezar agradeciéndoles por todo su apoyo chicos no solamente a las personas de gremio sino también a ti personita que estás mirando este vídeo que llevas lleva acompañándome mucho tiempo pues desde que empecé a hacer vídeos de leyes y pues si cree como ya saben muchas personitas un gremio en el cual cuando yo lo cree no tuve expectativas tan altas ni tampoco pensé de que alguien se llegaría a unir la verdad pero gracias gracias a ustedes gracias a las personas que miraban los vídeos me sorprendió bastante el apoyo y el cariño que ustedes me dieron y si ese gremio se llenó en un par de semanas han habido personas que sí lastimosamente ya nos acompañan como al inicio de los vídeos posiblemente por trabajo estudios o lo que sea y es entendible como que también hay personas que acá están presentes día a día y la verdad lo agradezco bastante y si sé que hace muchísimo yo había prometido de que si tú te mantenías top por tres semanas seguidas en el gremio yo mismo personalmente te hacía un banner para youtube de tu gremio y pues si llegó el día el día de hoy tengo tres banners que voy a dar de regalo tanto para only tanto para roberto y tanto para y si es que la verdad han estado muchísimos presentes en el gremio lastimosamente como ya he dicho algunas personas ya no nos acompañan en el gremio se han salido entre de una de ellas hay en que recuerdo bastante y es valentina que era la única mujer del gremio que se mantenía muy al tope y casi siempre estaba top 1 literal ni siquiera yo la podía destronar y si es que yo la destrona a las pocas horas y ella ya estaba literalmente de nuevo top lastimosamente dejó de jugar así que pues es entendible también antes de mostrar las portadas voy a estar debajo dejando chicos only roberto y si los links de descarga en la descripción para que ustedes la pueden descargar lo puso por media far para que sea un poco más sencillo y no se preocupen que en los fondos están hechos ya personalizados para youtube o sea ustedes solamente se van a su canal los ponen y listo y pues espero que les guste mucho y pues bueno vamos allá también quiero bueno vamos a ir comentando y reaccionando cada cada fondo de acuerdo pues a como yo lo he hecho vamos a empezar por primero por roberto bueno a mi buen roberto le hice una temática de black rosé y pues le puse su logo porque si yo iba a hacer lo mismo que como lo regalé el banner hace mucho tiempo valentina sin ponerle su nombre posiblemente a uno que otro pequeño ratón se robe en el banner así que mejor prefiero ponerle su nombre a menos que hay otro suscriptor llamado roberto lo va a poder usar pero bueno acá está roberto te hice esta temática espero que la verdad te guste mucho esa temática es de black rosé y si si me preguntas por qué puse un bérgamo no lo sé porque pensé que iba muy bien y también puse algunas partes del manga la verdad como vellito como no voy a espoilear no voy es y uno que otro wallpaper la verdad espero que te guste bastante lo hice con el poco tiempo a veces que tengo día a día a tratar de hacerlo lo más bonito posible y pues lo que te guste pues aquí está la verdad te agradezco bastante por mantener y estar aún en el gremio aquí conmigo acompañándome y pues vamos por ese plata del gremio es que ya nos hemos tardado mucho en tener ese plata y hasta creo que deberíamos estar en el con chapita oro pero bueno ahora vamos al siguiente y el siguiente que vamos a mostrar su banner va a ser de y si y listo aquí nos encontramos con el banner de y si ahí sí me enfoque solamente y únicamente de goku como podrán ver tiene algunas partes también del manga por ejemplo cuando pelea con cierto villano no voy a decir quién es también cuando se convierte por primera vez en super saiyan 1 y unas que otras a ver esto de acá si me preguntan cuál es la parte del manga que está detrás de super saiyan 3 es un detalle de cuando goku muerde a majin bu pero es que el cabeza de plátanos lo tapa y pues atrás también puse al principio vegetal cuando se sacrifica por su hijo pero al final sirvió de nada y pues espero que te guste mucho y si también igualmente como roberto te agradezco bastante te lo hice acá con mucho cariño puse tu logo espero que te guste mucho el color con cual lo puse agradecerte por tu tiempo que estás acá conmigo en el gremio y en todo lo demás y ahora si continuamos con el siguiente y por último y cereza de pastel no creas que me olvide de ti mi buen only que me has acompañado tanto tiempo y de que creo que tuve menos de mil suscriptores este creo que sí espero que y si y roberto no se pongan tan celosos y only me enfoque un poco en la temática de a goku pre instinto señal y si puse algunas partes entre todos también puse al nuevo o revival como podrás ver creo que es bastante notorio una que otras partes del manga y fan arts y también puedes del parte también del manga y una frase que goku me gusta muchísimo que dice pues así soy yo que la verdad me gusta mucho y si lo traté de centrar tu nombre que quede en el medio y un poco separado ya que como tu nombre es algo corto pues traté de separar las letras y si me preguntas por qué puse un bellito porque es uno de mis personajes favoritos y que quería que tú lo tengas en tu banner y pues igual only quede cierto si estás mirando este vídeo muchas gracias de verdad estás conmigo en el gremio durante mucho tiempo ha sido varias veces top 1 en el gremio no solamente top 1 top 2 top 3 ya no sé hablar de verdad te agradezco bastante only espero tenerte mucho tiempo mucho más a mi lado y tanto también en el gremio y pues reventando pues espero haberte puesto este banner en tu fondo de youtube y más que todo disfrutándole esto hace mucho lo expliqué chicos sé que muchos youtubers se puede decir que está bien meten meten gente en sus gremios pero a veces se puede decir que no los recompensan adecuadamente así que yo no quiero hacer igual que el resto yo quiero darles aunque sea algo pequeño perdónenme si eso tal vez es algo muy pequeño pero bueno es de corazón pues que más decirles chicos muchas gracias de verdad muchas gracias por todo su apoyo y antes de que termine el vídeo no crean que me olvidado de los chicos de gremio jayden joker sé que ustedes también chicos están por ahí yo también me fijo en ustedes así que pues tal vez más adelante llegue uno que otro pequeño detalle muchas gracias chicos por ver este vídeo perdónenme si es que tal vez fue un poco distinto a los demás quería agradecer coman bien tomen bastante agüita duerman temprano y no se les duelen tanto un abrazo muy fuerte y bye y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!